El automovilismo en Zapala En principio, más que agradecido que nos haya cedido este espacio porque la verdad que necesitamos mucho difundir el automovilismo y dependemos mucho de lo que es difusión haciendo un deporte como el automovilismo y en una categoría local como la que estamos hoy administrando Así que más que agradecido Y bueno, contento de poder volver a dialogar Estuve retirado un tiempito de la actividad en esto que tiene que ver con organización de carrera y todo lo demás pero bueno, hoy por hoy nos toca volver con una gestión de Leandro Monsalve como presidente del ADAS y bueno, nosotros como una entidad administradora vamos a tratar de trabajar en coordinación con ellos y llevar adelante un campeonato de la estándar 8.50 ya que bueno, estábamos un poco bloqueados impedidos de poder arrancar la actividad este año Bueno, estamos haciendo la nota finalizando ya el mes de marzo y bueno, es válido decir que la estándar no ha hecho su debut este año bueno, por problemas inherentes a organización a comisión directiva algunos entredichos y has tomado el timón un gran desafío para vos Sí, en realidad es algo que lo venimos manejando con Monsalve, con Leandro y los dos somos de estar en este mundo del automovilismo desde muchos años y bueno, la realidad es que por ahí los mismos pilotos necesitaban tener una certeza nosotros hace unos años atrás ranudamos con la categoría mucha gente investió mucha gente compró autos y se comprometió mucho con la categoría entonces la idea era no dejarlos a ellos con esta inversión y dejarlos sin el deporte entonces era necesario volver a la actividad y volver a poner en marcha todo la idea de este año ya por el tiempo que llevamos parado es iniciar una actividad va a ser un campeonato corto pero le hemos puesto un poco en condimento a la categoría porque hemos reformado el sistema de carrera para que el público pueda disfrutar de un espectáculo mayor el piloto se pueda delucir mejor hemos optado por hacer carrera con brilla invertida y bueno, sabemos que ya hay capacidad como para que los pilotos se manejen a ese nivel cuando reiniciamos por ahí teníamos muchos pilotos nuevos y no era conveniente hacerlo pero bueno, la categoría este año cumple 20 años ya y por ahí se merecen unos retoques, unas mejoras como para que el público se vaya acostumbrando a otra cosa y vaya disfrutando el espectáculo que en realidad dependemos de que la calidad de espectáculo que organecemos y hagan los pilotos es el visto bueno que va al público claro, que interesante lo que terminás de expresar y también, bueno, que lástima que este último tiempo por diferentes contingencias no se haya podido poner en marcha la estándar tengo entendido, José, y te consulto que han ampliado la posibilidad también en un futuro para el karting, ¿no es cierto? que recién lo hablamos fuera del micrófono es un deporte motor pero que está en un momento de esplendor inclusive con muchos pilotos de Zapala que están corriendo en la región, ¿no es cierto? sí, excelentes desempeños pilotos que han invertido también para tener su karting y corren en categorías regionales con muy buena representación y bueno, también tenemos los infantiles están las chicas, las nenas de Serpina que nos representan muy bien en el karting pese a que tenemos una deuda muy grande con ellas porque nunca les dimos una escuela aquí en Zapala como para que salgan a competir ellos han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para poder competir afuera y hoy por hoy también están con unos logros increíbles y bueno, maravilla por ahí ver a los chicos cuando van a probar acá en el NONI en los años sus karting y ver el nivel de manejo que ellos tienen entonces, eso nos motivó mucho más a acelerar la idea de abrir la escuelita de karting y bueno, si Dios quiere en un par de días, un mes más tardar vamos a estar ya abriendo la posibilidad de que los interesados se puedan inscribir la idea es hacer una escuelita de karting de chicos que arranquen de 5 a 10 años exclusivamente escuela y bueno, a futuro se verá la posibilidad de armar una categoría local también con el karting sino bueno, capacitarlos, prepararlos para que compitan en categorías regionales bueno, ya va a haber tiempo seguramente para hablar del karting con todo este futuro y este desarrollo y el impulso que ustedes le van a dar pero quería hacer esta mención porque realmente corresponde, ¿no es cierto? por el éxito de las categorías de karting a nivel regional pero volvamos al estándar vos sos un apasionado de los fierros tantos años sos una persona joven pero podemos decir que ya te considerás un ex piloto o vas a participar, José? en realidad no tengo digamos en este momento pensado volver a participar por una cuestión de que por ahí este proyecto cuando se inició lo mezclé con esa ansiedad de que no volví a correr y bueno no le hizo bien al proyecto entonces hoy por hoy creo que hay que pensar en el proyecto y avanzarlo creo que ya perdimos mucho tiempo entonces queremos directamente ocuparnos del proyecto y llevarlo adelante no está en mi papel de volver a correr porque le vamos a dar toda la energía y la prioridad a esto para que no no nos vuelva a suceder de que tengamos que estar demorados para arrancar un campeonato tratando de armar una comisión para poder arrancar un campeonato creo que esto si uno le da gestión le da tiempo va a ir para adelante vamos a avanzar seguramente y bueno a futuro irán a llegar nuevas personas que quieran realmente trabajar con el proyecto avanzar mejorarlo apuntamos mucho a la juventud tenemos un equipo de trabajo de producción muy joven tiene una idea fabulosa y bueno vamos a tratar de aportar esa idea y avanzar está bien pero en definitiva le vas a dar prioridad a la parte dirigente dirigencial precisamente para volcar todos tus esfuerzos en ese sector está bien está bien lo que decís José en el transcurso de la charla mencionaste que en estos dos últimos años cuando se recuperó la categoría bueno se sumaron muchos pilotos que hicieron importantes inversiones precisamente y ahora bueno con este impasse seguramente estarían más que preocupados se entiende que ya dialogaste con ellos retomaron el entusiasmo el fervor para poder participar sí sí lógicamente la gente joven que está que lleva pocos años de la alegría ya está preparada para la Real Domingo así que ellos ya están con todas las pilas puestas son los que empujaron empujaron mucho este proyecto es algo que a lo que apuntamos cuando iniciamos nuevamente con la categoría hace un par de años con José Ruiz la idea esencial fue renovar todos los pilotos cuando se decidió renovar con la categoría llamamos a todos los interesados por supuesto estábamos todos nosotros los que corríamos de años atrás y cuando propusimos que subamos a los chicos los autos a ninguno les desagradó la idea y subimos pilotos como el caso de Chami Castro Nico Villalba este Maurito Acuña pilotos que que se sumaron a la categoría ellos prendieron el Chami en las primeras carreras ya andaba puntero peleando en el primer puesto con en ese momento Leo Peña y en ese momento ya nos dimos cuenta que el proyecto era algo y que iba a ser un éxito entonces hoy por hoy ellos son los que encienden la llama del proyecto nuevo este de retomarlo digamos para que para ellos que puedan seguir convirtiendo y así la escuela de karting también es un proyecto para que tengamos un sevillero y tenga continuidad José bueno primera competencia del año 2017 el próximo fin de semana está confirmado el 4 de junio el domingo 4 de junio está la fecha confirmada y bueno estamos haciendo lo posible bueno ya obviamente dependemos de la voluntad de las entidades que van a colaborar con nosotros hemos solicitado ayuda para para la limpieza del circuito el mantenimiento porque es obligatorio o sea el circuito si no está en condiciones no podemos lograr la categoría tenemos siempre excelentes respuestas de las entidades que a las cuales recurrimos así que estamos en reacomodar el circuito y bueno ya esperar al público el domingo a partir de las 11 de la mañana arrancaría la actividad hemos trabajado para que la gente que pueda asistir que quiera ir no le falte nada vamos a tener baños químicos bufet tribunas estamos tratando que la gente vaya y se sienta cómoda y bueno que pueda disfrutar el espectáculo que gran esfuerzo y que gran desafío realmente es admirable este entusiasmo de poder recuperar la categoría y que Zapala esté representado ¿cuántos autos podés estimar en esta primera competencia? sabemos que cuesta un poquito más la primera siempre pueden estar en pista ya has dialogado con los pilotos hemos dialogado con varios tenemos un promedio de 16 autos en pista para la primera de todas maneras mañana martes 21 horas tenemos una reunión con los pilotos donde se les va a entregar el reglamento deportivo el reglamento técnico y bueno vamos a tener una charla para ocuparnos explicarles cómo va a ser el nuevo sistema de carrera para que ellos lo tengan presente y va a estar el técnico que va a revisar la categoría para dar una charla sobre el reglamento cómo trabaja él así que ahí vamos a tener la certeza de cuántos pilotos vamos a tener en pista el día domingo está bien bueno domingo 4 de junio por lo que mencionaste ya en horas del mediodía la gente los vecinos de Zapala los entusiastas del automovilismo amigos familiares ya pueden ingresar al autodromo a partir de las 11 sí va a estar habilitado a partir de las 10 de la mañana va a haber un sistema de buffet muy completo así que pueden ir temprano se van a poder comer un café va a haber torta frita después del mediodía todo lo que es hervillosa buchería lo preparé y parece necesario pero nos llenó un buffet pero normalmente no lo tuvimos en la última carrera no había buffet y bueno eso por ahí afectó un poco la asistencia al público entonces queremos asegurarnos ese tipo de servicios para la gente y bueno publicarlo también dentro de la actividad que va a haber José se entiende que la categoría de estándar está bajo la órbita de la Federación Neuquina bueno tengo entendido que estas últimas horas estuviste reunido con el presidente con Daniel Chasco seguramente ultimando detalles también sí porque el Daniel bueno tenemos la suerte de tener a Zapala y siempre está digamos en todos los detalles tratando de que salga todo bien más siendo una carrera en Zapala donde jugamos de local como quien diría con el tema de la Federación preocupado de todos los detalles bueno hemos estado pudiendo varias cositas pero no está en general está todo bien y falta arrancar la actividad nada más teniendo en carpeta también que el 18 de junio viene a Zapala viene por primera vez a Zapala una categoría que corre en el norte exclusivamente que es el Safari Pista que también va a estar el día 18 acá en Zapala y bueno una categoría muy buena muy espectacular y así que se nos vienen unos días de trabajo bastante agitados seguramente bueno ya va a haber oportunidad de hablar del Safari Pista para que no le queden dudas al vecino a la audiencia tienen definido el costo de la entrada estamos hoy por hoy trabajando con un costo de entrada general de 100 pesos así que vamos a necesitar la colaboración de la gente porque bueno se arranca muy a los tirones es una fecha incómoda para hacer un evento pero bueno teníamos que arrancar porque no nos quedaba otra fecha en el mes porque la Federación Eugina fiscaliza varias categorías que ya están con sus campeonatos en marcha y nosotros recién vamos a empezar ahora así que buscamos mes a mes una fecha donde podamos correr no siempre va a ser la más cómoda pero bueno en definitiva la idea es poder hacer el campeonato bueno de todas formas es principio de mes y confiamos en que muchos de los ciudadanos ya pueden haber percibido sus ingresos de todas maneras vamos a hacer una campaña de promoción la idea es vender un bono para que la gente pueda comprar el valor de las 6 entradas restantes que son las fechas que quedarían donde se va a sortear un elemento y bueno va a participar comprando la entrada anticipada va a tener la opción de ese sorteo que bueno que es algo que estamos desarrollando que vamos a también por ahí a promocionar vamos a necesitar promocionarlo para digamos eso es un poco anticipar los costos que vienen no por supuesto y si por ahí tengo una fecha mala bueno poder hacer igual la carrera claro está bien la iniciativa bueno las ideas tienen que estar en forma permanente precisamente para generar ingresos José como dijimos estamos haciendo la nota a principio de semana la vamos a difundir ampliamente para que la gente se entusiasme y por lo que mencionaste lo que más te preocupa hoy en día es el estado del autónomo poder reacondicionarlo más teniendo en cuenta que dependés de terceros no es cierto exacto es una pena de que año a año vayamos viendo la destrucción del circuito porque así el real el año pasado terminamos el campeonato dejamos los boxes todo de pie y hoy por hoy tenemos un 50% de las paredes de boxes que la han tirado abajo es una pena terrible porque es hoy por hoy volver a construir eso es un costo muy elevado y bueno año tras año nos vamos contando con eso y bueno vamos a ver que se puede hacer para evitar este tipo de cosas porque la verdad que es el único lugar donde podemos desempeñar este tipo de actividad y por ahí el día que no tengamos o se termine de destruir no vamos a poder continuar con esta actividad está bien bueno una verdadera lástima esperemos que esto la gente tome conciencia algún día y no haya esto inconveniente agradecerte infinitamente creo que hemos desarrollado una interesante charla queda hecha la convocatoria para los amantes del automovilismo y para el público en general que se acerque el próximo domingo yo de vuelta agradecerte Daniel y bueno están las puertas abiertas para que ustedes asistan el domingo tenemos un reservado un espacio muy digamos un espacio digamos para la prensa exclusivamente porque necesitamos digamos dependemos de la prensa para que nos puedan difundir y puedan difundir también la tarea y el trabajo que hace cada piloto con su auto y con con sus logros entonces por ahí para nosotros invitar que ustedes estén presentes así que están invitados y bueno trataremos de recibirlo de la mejor manera y bueno para que puedan seguir yendo bueno gracias te felicito por el emprendimiento y que todo sea para bien muy agradecido